Solamente estoy preocupado por la vida de personas que no conozco, son responsabilidades sociales. ¡Ah, tú mataste a mi cactus! ¡Y son indestructibles! ¡Oh, Dios santo, dame la cuenta y ya está! Es evidente que la gente me sigue a mí. Yo soy el guapo, y tú el chico que sale atrás con cara de besuga. ¡Ah! ¡Tienes razón! ¿De verdad crees que aún existe alguien en este mundo que no sepa? ¿Que fotosofeas tu pito? ¿Para hacerlo crecer? ¡Nuestros pitos! ¡De acuerdo, fotosofeo nuestros pitos! ¡Y lo hago por nosotros! ¿Con qué esas tenemos? ¿Eh? ¿Quieres jugar sucio? Muy bien. Tú no eres... varonil. ¡Ah! ¡Tú eres un viejo ven! Oye, eso es un estándar normalizado, la experiencia del viejo y el cuerpo de...